Pichón Pichón, ¿lo conoces a Marcelo? ¿Cuál Marcelo? Agachate y conocelo ¡A la burra! Aquí el kioco de la nena, ¿no? Tan solo que la nena está cagando, así que ya va a venir ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué buscan? Pichón, no pongan los arbolitos Ya sabemos que tienen pelago ahí Además, para que vean que esos ratos no tienen ni pauchupetín Pichón, venganos a una casiosa y una oreo Y a mí me dan una coca de tres litros Pichón, ya se parece lo mismo que tener clavo en el culo, ¿no? ¡Eh, chanerio! Óleo, no me ha quedado Pero si le doy la coca de tres listo Está medio caliente nomás la coca A lo mejor Pichón, no me de la coca Si no me agafa cagadera ¡Eh, pichón! ¿Vos qué venís a mentirlo? Chanerich aquí, no es la nena La nena ya es en la esquina, otario ¡Vamos, vamos la nena, vamos la nena! ¡Acete, culiao, pichón!